Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sobre decisión metálica he encontrado tesoro, mirad como brillan los diamantes. Mirad, esos son diamantes. ¿Qué va? Chapa. Pues me he encontrado una cruz una cruz que es chapa, acero inoxidable es. Y estas cadenas raras con diamantes, todo diamantes. Todo nada, todo chapa, oxidada. Esa cadena pues estaban tiradas en el suelo prácticamente. Y unos 4,70€ en monedas bastante oxidadas. Un anillo raro. Aparte de la chatarra que se encuentra monedas oxidadas. Este es mi pequeño tesoro que encontré últimamente. Mirad los diamantes como brillan. Mirad los diamantes. Nunca se deja nada en la tierra, aunque no sea nada valioso, moneda, lo que sea. No se deja nada en la tierra. Todo hay que sacarlo y tirarlo en la basura. Y otra cosa, los que practican la detección metálica, como hobby, evidentemente, pues tapar los agujeritos. No dejar ningún agujero que no esté tapado. Eso son las reglas de oro del detectorista. Recoger todo, no dejar nada en el suelo ni al lado. Todo cogerlo en el bolsillo y tirarlo en la basura al final de la jornada y tapar los agujeritos que no se note, o sea, no dejar agujeros, no dejar cosas raras en el suelo. Pues aquí os dejo con mi pequeño tesoro. Madre mía, cuántos diamantes. Esto es rico ya. Madre mía. Y espero que os guste y hasta la próxima.